Un supuesto plagio del programa de gobierno fue hecho público en el municipio del Valle de San José. Esto se suma a las múltiples denuncias que van y vienen entre los candidatos a las administraciones municipales. En esta oportunidad el señalado es Luis Eduardo Rueda Chávez, de quien según las denuncias recibidas con pruebas documentales incluidas, tendría un programa muy similar al de uno de los aspirantes a la Alcaldía del Palmar. Y es que serían más de 200 las similitudes analizadas entre un documento y otro. En donde se plasman desde los perfiles personales y profesionales hasta lo más importante, el derrotero de lo que sería su proyecto para el municipio. En la denuncia que ya es de conocimiento por parte de las diferentes autoridades, dentro de ellas el Consejo Nacional Electoral, destacan por ejemplo, temas tan fundamentales como las líneas estratégicas de trabajo, donde se presentan varias similitudes al punto, que están fundamentadas hasta en el mismo orden, salud, educación, cultura, deporte y recreación, desarrollo territorial sostenible, medio ambiente y desarrollo sostenible, social, seguridad y convivencia e institucionalidad. Son los puntos resaltados por los dos programas. En la denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral el pasado 25 de octubre, se resalta que conforme a lo indicado por los estatutos y el código de ética de los partidos que avalan la candidatura del señor Luis Eduardo Rueda Chávez a la alcaldía del municipio del Valle de San José, este debió cumplir con todos los requisitos exigidos por la Constitución, la ley, la normatividad electoral para poder haber sido avalado por tales partidos, observándose que tales requisitos no fueron cumplidos por el hoy candidato. El informativo Tele San Gil espera el pronunciamiento oficial por parte del candidato para conocer sobre estos señalamientos de supuesto plagio en su programa de gobierno.